¡Hey players! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar acerca del gran resbalón que diría acerca de la información. Ok, el punto es de que en mi último video dije de que únicamente podían capturar 300 Pokémon como máximo y eso lamentablemente no es verdad. No voy a explicar las razones y motivos por las que me he equivocado, vamos a rectificar directamente para ahorrarnos todo el discurso de bueno, si no fue mi culpa, blablabla. El punto es de que ya hemos confirmado con varios amigos, varios colegas, puede ser que este límite no es de 300, sino por el contrario es de 7000 Pokémon a la semana. Por lo tanto ustedes pueden capturar lo que ustedes quieran al día, mientras que en una semana, o sea en 7 días, no se pasen de 7000 Pokémon capturados. Así que ahora sí, dicho esto, vamos por el contenido original de este video y es que vamos a jugar nuevamente PvP, pero esta vez vamos a jugar con un nuevo invitado en el canal, con alto mando Serpa, que les dejo su canal en la descripción de este video. Y le ayudarían bastante si es que pasan por su canal y se suscriben directamente, sí, literal. Creo que hoy día voy a merecer más de una. El punto es que estuve conversando con él para hacer algunas batallas demostrativas acerca de las mejores estrategias, los mejores Pokémon para la Mirror Cup con temática de la Copa. Con temática de la Copa Twilight, la Copa Crepúsculo, que podría ser una de las copas más afectadas por el cambio que trajo el movimiento de ataque rápido en canto. Ya que ahora todas las hadas se posicionan como los mejores picks contra básicamente cualquier Pokémon, así que es lo que vamos a demostrar en este video. Y además vamos a mostrar una de las estrategias más bizarras y más rebuscadas en esta copa. Así que vamos con todo, no sin antes decirles de que en esta copa únicamente participan los Pokémon de tipo Veneno, tipo Hada, tipo Fantasma y tipo Siniestro. Así que ahora sí, ¡vamos! Y comenzamos la primera batalla, Mokalola vs la Clefafel. Clefafel es un Pokémon tipo Hada bastante interesante porque tiene muchísima vida y además muchísima defensa. Es bastante proporcional y con encanto hace muchísimo daño. Básicamente es como un Hypno pero versión Hada. En este caso tenemos el primer ataque cargado de Mokalola. Yo sé de que no va a ser siniestro porque no haría mucho daño y lo que más rentabiliza es la Bomba Ácida. Así que ya me lo veo venir. Acá lo que quiero hacer es cambiar rápidamente mi Crobat para que pueda aguantar más el Colmillo Veneno o sino el Viento Plata. Lo bueno es que cambiamos casi justito como para poder baitearle el Colmillo Veneno. ¡Lonzo! ¿Cómo sabías que tenía Colmillo Veneno? Pues si no lo tuviera no estaría en esa copa porque si no, no carga lo suficientemente rápido. Como se dan cuenta el Crobat puede destrozar al Veneno con algunos ataques aéreos. Y a lo que sea que salga le vamos a entrar la Bomba Lodo porque la idea es quitarle los escudos. Pero nos saca un Golbat. Pero no cualquier Golbat. Es un Golbat literalmente resplandeciente. Yo creo que es un Golbat purificado. Y si es así, la verdad es que se ve bastante bien. Así que el Golbat pues me distrae bastante y se muere mi Crobat. Pero no pasa nada. Acá lo pienso bien porque digo, el Clefafo le va a hacer mucho daño. Pero ese Golbat puede spamear los Colmillos Venenos. Así que no es muy recomendable. Lo bueno que tenemos el Toxic Rock es de que puede aguantar los Colmillos Venenos. Y en este caso, bueno, no sabía que me iba a tener buena sombra. Yo creí la verdad que podía también tener un aire afilado o un ataque aéreo que también lo puede tener. Pero felizmente no lo tenía. Así que a básicos era la única forma en la que me podía destrozar. Acá yo quería sacarle los escudos para poder tirarle el Puño Meteoro rápidamente con el Clefafo. Pero no lo pude hacer. Así que digo, bueno, vamos a tratar de farmear este último Bombafango. Y vamos a ver qué tal nos va. Teóricamente lo deberíamos destrozar. Y si no, pues gastar su último escudo. Si es así, estamos preparando el cambio rápidamente. Para ahí nomás lanzar el Puño Meteoro. Y que todo lo que cargó pues no sea rentabilizado. Y toda la energía se vaya al agua. Porque ya sabemos que luego lo único que nos queda hacer es destrozar ese Mocha Lola. Y para nosotros es muy fácil. Porque podemos tanquear esos ataques con nuestra defensa y hacerle muchísimo daño con Encanto. Lo que nos da la primera victoria de estas cinco batallas. Y comenzamos el segundo combate, Tentacruel versus el Drapion. En esta ocasión acabo de fulear mi Tentacruel. Acaba de obtener su segundo ataque cargado. Y acabo de darme cuenta de que tiene Ácido y Nupuya nociva. Así que la diferencia de energía cargada es evidente. Acá lo que quiero hacer es tratar de cargar el Lanzamugres. O perdón, la Onda Tóxica para poder baitearle un escudo con la Bomba Ácida. Y en todo caso puedes hacerle el cambiazo rápido con otro Pokémon que le haga mucho más daño. Porque si se dan cuenta pues me está doliendo todos sus ataques. Es lo que hago, se come el baiteo. Cambiamos el Mocha Lola, me saca el Veronoff y básicamente estoy encerrado. ¿Por qué? Porque el Veronoff le hace muchísimo daño a todos los Pokémon tipo Hada. Porque este Veronoff es Legacy, tiene conmillo veneno. Lo va a cargar súper rápido. Y el único Pokémon con el que lo puedo destrozar es el Mocha Lola. Así que por eso me la estoy jugando con el Mocha. Y aparentemente él lo sabe. Lo sabe porque se pone a escudar. Yo lo único que hago acá es spamear Pulso Umbrio, Pulso Umbrio, Pulso Umbrio para bajarlo. Y pues a puros básicos también le estoy bajando bastante. Acá yo digo, bueno va a ser un conmillo veneno y me lanza el Viento Plata. Justo lo que no quería. Así que bueno, acá lo único que me queda es sacar al Ninetales. Y como les comentaba, el conmillo veneno hace muchísimo daño. Por eso no lo quería sacar. Pero no lo suficiente como para poder usar un escudo. Recuerden que aún no sabemos cuál es su tercer Pokémon y me lo quería guardar. Además de que hemos farmeado muchísimo. Su siguiente Pokémon nuevamente es el Drapion. Y aquí me la juego muchísimo. Y yo digo, ok, a Coca-Cola no va a hacer mucho daño. Triturar tampoco. Así que me la juego. Y quedo con un poquito para lanzar el Psicocarga. Lo hacemos. Y no cae. Y digo, no, mi energía. Spameo rápidamente. Y felizmente sí sale el siguiente ataque. Y podemos bajarnos al Drapion. Pero cuando veo salir al Umbrio digo, esto es GG. No voy a lograr cargar la onda tóxica. Y lamentablemente vamos a perder esta de acá. Tenemos un escudo. Vamos a hacerlo por el honor. Vamos a ver qué tanto le podemos quitar con la onda tóxica. No debería ser mucho, pero tampoco debería ser poco. Así que con todo el dedo que tengo, damos la vuelta. Cargamos el ataque y no llegamos. Y de esa manera perdemos la segunda batalla. Y comenzamos la tercera batalla. Wigglypuff vs. el Binazor. En esta ocasión decidí cambiar de hada porque quería probar otras opciones. Pero cuando me doy cuenta de las opciones que tengo dentro del juego contra el Binazor, me doy cuenta de que no estoy para nada bien. Así que lo que tengo que hacer ahora mismo es bajarme a ese Binazor con el Wigglypuff. Y se van a dar cuenta que es bastante simple. Le hace muchísimo daño con los básicos nada más. He decidido gastar acá mis dos escudos porque es la mejor oportunidad que tengo para poder bajármelo. Y encima para poder quitarle un escudo. Y él lo sabe porque se está defendiendo. Sabe de que es mi único Pokémon que puedo utilizar contra su Binazor. Y por eso decidí tirarme la planta feroz para terminarlo. De acá yo he decidido sacar el Hunter para terminar el trabajo empezado. Pero viene lo peor. Tiene un Raticate a Lola. El Raticate a Lola me hace muchísimo daño. Sobre todo Hunter porque el mismo Hunter no le va a hacer mucho daño. Acá tenemos el Mirror Match. El clásico Mirror Match de Azumarils. Que ya estaba en la regional. Pero lo más importante es que por ahora él tiene un escudo más que yo. Y yo tengo que quitarle ese escudo. Porque yo he cargado suficiente con el Hunter para lanzar una bomba lodo. O sea todavía tenemos esperanzas. La idea es lograr quitarle con el Piggyback algo más de daño y... Perdón, algo más de vida. Y después quitarle su escudo. En este caso pues logramos hacer los dos. Le hemos quitado su escudo. Tenemos un poco más de energía. Estoy esperando su golpe. Y ahí nomás decido cambiar. Veo el cambio activado. Lo cambio rápidamente. Sale el Hunter. Tiro la bomba lodo. Y de esa manera no deshacemos de esa hada. Ya está. Tenemos uno menos. Y acá viene lo más interesante. Porque tenemos el Raticate a Lola. Que ya ha cargado lo suficiente. Y sabe que tiene que cargar aún más para bajarse de dos golpes a ese Azumarill. Yo he decidido jugármela por la bomba lodo. Y pues básicamente le hicimos muchísimo daño. Y como se dan cuenta con el Hiperconviño. Pues no es suficiente para poder bajarnos. Pero tampoco es suficiente para mí. Para poder farmearle un ataque más. Y le doy la oportunidad a él. Para que me lance el segundo Hipercolmillo. Y se lleve la segunda victoria en la tercera ronda de la noche. Y nos vamos ahora por la cuarta ronda. Comenzamos Toxic Rock vs. El Skuntan. Comenzamos realmente mal. Yo digo vamos a hacer un par de golpes. Vamos a cargar algo. Y cambiamos rápidamente al Clefafo. Porque el Clefafo va a hacer muchísimo daño a ese Toxic Rock. Ya saben que es por ser tipo lucha. Pues le va a hacer mucho daño. Pero se salva un poco por ser tipo veneno. De todas maneras porque no tiene mucha vida y mucha defensa. Igual le sacamos mucho daño. Como se dan cuenta. Se ve obligado a cambiar. Y cambia al Venonoff. Como les estoy comentando en la partida anterior. Pues el Venonoff tiene que hacer Legacy. Para que realmente en esta copa haga mucho daño. Yo sé que viene el comillo veneno. Pero también sé de que no me va a poder eliminar de un solo golpe. No es suficiente. Y por eso dejo que entre el golpe. Y me guardo mis escudos para después. Acá él sabe de que tiene un Pokémon bastante importante. Y por eso se escuda. Y yo decido acá. Bueno. El Venonoff va a destrozar al Binazor. Pero el Skuntan no lo va a hacer tan rápido. Así que me la juego. Vamos con el Stunk. Yo digo vamos a cargar rápidamente el Triturar. Y lo cargamos. Vamos a hacerle muchísimo daño con el Triturar. Porque lo vamos a dejar básicamente tocado. Luego nos escudamos y pasamos al siguiente. Pero decide escudarse. Y me rompe mi estrategia. Así que yo digo acá. No pasa nada. Vamos a usar el escudo. Nos cubrimos. Y felizmente es Viento Plata. Así que eso nos hubiera hecho mucho daño. Un daño neutral bastante importante. Acá viene lo más importante de todo. Porque se viene el Colmillo Veneno. Que yo sabía que no iba a hacer mucho daño. Y que era lo único que podía cargar tan rápido. Acá se me va el dedo. Porque yo pensaba de que ya había cargado el Colmillo Veneno. Nuevamente. Y no quería que me siga quedando vida de la trocitos. Así que por eso me lanzo por el Triturar. Pero preparo rápidamente el cambio. Porque sé que se viene el Toxic Rock. Y el Binazor le va a hacer muchísimo daño. Al Pokémon que venga después. Que en este caso. Es el Drapion. Así que básicamente lo hemos encerrado. Porque su Drapion. No carga suficientemente rápido. Y sus ataques que carga. No son lo suficientemente buenos. Para poder destrozarnos con un solo golpe. Así que vamos a ver qué es lo que nos puede hacer. Una Guacola no es eficaz. Y un Triturar pues... Pues igual le quita bastante. Pero no es suficiente. Así que cargo un poco más. No me quiero quedar tampoco al límite. Porque tiene Infestación. Infestación le hace mucho daño al Binazor como básico. Es casi como un encanto. Pero para Binazor. Cazamos rápidamente el Toxic Rock. Y con una planta feroz. Con el último suspiro. El sapo logra vencer a la rana. Con una planta feroz. Y con esto nos llevamos la victoria. Vamos empatados. Dos a dos. Y ahora vamos por la quinta y última ronda. De estas extraordinarias batallas. En la Copa Twilight. Comenzamos. Tentacruel versus el Moca Lola. En esta ocasión. Quiero reutilizar una de mis estrategias. Que utilizo en la segunda ronda. Que es Bomba Ácida. Doble Bomba Ácida con el Moca Lola. Pero esta vez. En vez de llevar al Lintels. Llevar al Clefafull. Porque hace muchísimo daño. Quiero saber que tanto le podemos ayudar. Debilitándole la defensa a otros Pokémon. Y pues aprovechándonos de ese daño espectacular. Y brutal. Y explosivo. Que tienen sus básicos. El Clefafull. Así que bueno. Comenzamos la estrategia. Tiramos la Bomba Ácida. Y cambiamos rápidamente al Moca Lola. ¿Por qué no cambié al Clefafull? Porque no quería que me encerrara. Y perder justamente mi MVP. La idea es nosotros encerrarlo. No encerrar a nosotros mismos. En esta ocasión. Me saca el Golbat. El Golbat que es literalmente purificado. De verdad sea hermoso. Yo también quiero mi purificado para esta copa. Me lanza el primer Colmillo Veneno. Y yo decido lanzarle nuevamente una Bomba Ácida. Ya tiene dos Pokémon que han sido debilitados por Bomba Ácida. Y me parece que el Clefafull se la va a llevar muy fácil. Acá yo digo bueno. Vamos a tratar de llevarnos un Pulso Umbrío. Porque si no se escuda nos lo bajamos. Y si se escuda pues pierde todos sus escudos. Así que en cualquiera de los casos salimos ganando. A mí me sorprendió bastante que no se escudara. Porque se suponía que aún podía hacerlo. Pero bueno. Sale el Gardevoir. Me destroza a mi Moca Lola. Y cabe decir que este Gardevoir en general para mí en esta liga no es muy bueno. Me pareciera que tiene mucho más que dar en la Ultra y en la Master. En la que si puede llegar a tener más vida. Más defensa. Y sobre todo puede llegar a cargar una Bola Sombra o un Synchro Ruido. Pero bueno. Estamos con el Tentacorrile. Hacemos ataques de tipo Veneno. Lanzamos otra Bomba Ácida. Literal todo ese equipo está bombaciadado. Tiene la defensa baja. Y simplemente entramos con el Clefafull para limpiar todo el campo. Y de esta manera llevarnos la última victoria con simplemente Encanto. Así que bueno Players. Estos fueron los mejores Pokémon para la Copa Twilight. La Copa Crepúsculo. Con Alto Amando Serpa nos dijimos de que esto de acá no iba a ser para nada competitivo. Simplemente quise dar un poquito de toque como para que sea más interesante. Pero como les había comentado. Estas batallas de acá fueron para probar. Para demostrar la estrategia. Para mostrar básicamente más de lo que se puede hacer en esta Copa. Y sobre todo cómo ha cambiado el meta. Junto al ataque Encanto. Que literal destroza en todas las ligas que lo veo. Pero bueno. De todas maneras 1-0 contra Alto Amando Serpa. Como siempre hacerles recordar que tenemos un gran sorteo de un curso. Que al llegar a los 10.000 suscriptores. Vamos a sortear 10.000 monedas. Cajita Meltan. Y 2 Pokémon con doble ataque en Pokémon GO. Para poder participar en este sorteo. Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción de este video. Y básicamente seguirme en todas mis redes sociales. Tampoco se olviden que este 24 de agosto. Tenemos una espectacular reunión con PGO Arena. Donde disfrutaremos la Copa Regional. Pero no con 8 rondas. Sino que con la ayuda de todos. Con 9 rondas. Y para poder participar. Y poder registrarse básicamente. Lo que tienen que hacer es ir nuevamente a la descripción de este video. Que también tiene el link de inscripción del formulario. Y sobre todo. Donde dice referido. Colocar el código en la tienda de Lonzo Place. Vamos que me ayudaría muchísimo que colocaran Lonzo Place. En la casilla de referido. Así que nada. Ya saben que si les gustó el video. Compártanlo. Si no están suscritos. Suscríbanse. Y no olviden dejarme un espectacular like. Para que les salga. Shiny. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. ¿Con qué copa deberíamos continuar?